Alabanza, alabanza, un programa más cerca de ti, alabanza. Como en Pentecostés, derrame el fuego ardiente de tu amor. Señor, como en Pentecostés, derrame el fuego ardiente de tu amor. Aquí estamos esperando, derrámalo en nuestras almas y en nuestra misión. Ven, suave viento, lenguas de fuego, corrientes de agua, Consolador. Hoy yo te pido, Señor de los cielos, que abras la fuente de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu amor, Consolador. Ven, rebosa de gozo, llénanos el alma, renueva nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu amor, Consolador. Ven, rebosa de gozo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que la paz, el amor, la misericordia de Dios acampen cada uno de sus corazones. Estamos felices, así queremos que también tú te alegres y también con ello alegres a todos tus familiares. Bendiciones, hermanas. Bendiciones y fuego, que todavía estoy con ese fuego del Espíritu Santo desde el domingo. Yo no sé si ustedes todavía están encendidos, pero a mí hay que echarme. Todavía me echan agua y sigo prendida en fuego, ardiendo con esa fiesta de Pentecostés, mi hermano ruso. Y todos los que estuvieron también celebrando Pentecostés, que era el país completo. Así es, así es. Estamos gozosos. Así mismo como dice esa canción, ese merengue, como Pentecostés, que se derrame el Señor una vez más. Y así como decía Damián, que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Quema esa alegría de ese Pentecostés, de esa fiesta. Y a compartir con ustedes este Salmo que dice, Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando, llevando las semillas. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Bendito sea Dios. Vamos a darle un aplauso. Gloria a Dios. Ese Salmo, eso, está en la palabra de Dios. Tú oye, que al ir, iban llorando, llevando las semillas. Pero de allá para acá, me imagino yo, que vuelven cantando, vuelven alegres. Porque ya esa semilla dio fruto. Y esos frutos los vio la iglesia y la renovación carismática el domingo pasado en Pentecostés. Amén. Gloria a Dios. De verdad que es un Salmo perfecto, delicioso y excelente. No más perfecto que ese Salmo claramente con lo que dice que fue lo que vivimos y lo que estamos viviendo. Estamos llenos de alegría, llenos de gozo. Entonces, es ahí en la palabra que dijo Ruso en ese Salmo. No hay que hablar más nada. Así es, decía que los que lo veían decían, el Señor ha estado grande. Así mismo, el domingo pasado, estoy moviendo como muchas guaguas en diferentes puntos del país. Bastante, bastante. Se dirigían hacia la casa de la renovación carismática y católica. Y esa fue la impresión que realmente a mí en lo particular me dejó. Cuántas personas se acercaban al Señor y el ejemplo, el testimonio que transmitían a los demás que le veían llegar. De verdad que fue una experiencia preciosa, así como se vivió el Pentecostés en aquellos tiempos. Junto a María y los apóstoles, una experiencia inolvidable. Así que tenemos oportunidad en cada momento de vivir un Pentecostés en nuestras vidas. Así mismo, así mismo. Y mencionamos la Casa Nacional de la Renovación Carismática. Pero el Señor se estuvo moviendo en las diferentes vicarías. En la vicaría oeste se derramó con poder. En la vicaría este, en la vicaría norte, bendito sea Dios. Hubo derramamiento en toda la zona de nuestra renovación carismática. Y quiero que sepan algo que nosotros lo aclarábamos con nuestro coordinador nacional en el programa pasado. Que no es una fiesta de la renovación carismática. Es una fiesta de la iglesia, bendito sea Dios. Y para la iglesia. Y para la iglesia, correcto. Así mismo, como el movimiento, como es la corriente de gracia. La renovación carismática pertenece a la iglesia. Es para la iglesia y es para servirle nomás que a la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Somos tú y yo. Que en cada prójimo, en ti, en mí, habita Dios. El cual la iglesia le está sirviendo a Dios a través del prójimo. Entonces, aparte de que nosotros, Pentecostés y demás. El mes de mayo. Estamos celebrando las madres. Aparte del Pentecostés. Estamos celebrando que por ahí viene también, que ya está la vuelta de la esquina. Por ahí, Corpus Christi. Tu cumpleaños ruso. Un aplauso para el cumpleaños de ruso que pasó. Yo cojo el mentero para mí. Mira, hermano. Lluvias de bendiciones. Amén. Ok. Mi esposa también. La niña de ruso también. También, mi hija maya. Claro que sí. Eso sí, ¿verdad? Ay, pero hay que hacer algo. Vamos a celebrar con los hermanos. Pentecostés, nuestro cumpleaños, Corpus Christi, las madres. ¡Wow! ¡Qué excelente! Viene más, ¿verdad? Y para que nosotros nos demos cuenta cómo la iglesia es tan sabia. Tiene hombres sabios. San Agustín, oigan lo que dice aquí. Ay, eso es profundo. Pero bien. Lo deglosa tú mismo. Dice, si crees en lo que quieres de los evangelios y rechazas lo que no te gusta, no crees en los evangelios, sino en ti mismo. ¡Wow! Ahorita compartíamos que es bastante profundo. Se me fundió. Pero nosotros pudimos resumir lo siguiente. Es que muchas veces nosotros queremos acomodar el evangelio. Y si no dice lo que me interesa a mí, pues a veces como que no le presto mucha atención. Sin embargo, cuando tú escuchas el evangelio, aunque son a veces, vamos a decir, consejos que tú dices, bueno, está muy fuerte. Pero si tú lo aplicas realmente, está creyendo el evangelio y no creyendo en ti. A veces queremos llevar nuestro propio evangelio. De manera que aquí, como lo podemos ver, una vez más dice, si crees lo que quieres de los evangelios y rechaza lo que no te gusta, no crees en los evangelios, sino en ti mismo. Bueno, San Agustín. Debemos de aceptar y realizar lo que te guste o lo que no te guste, que tal vez que tú vienes en el evangelio. Dice así la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también parte de los mandamientos del Señor. Te lo dice claramente ahí. Tú dices, bueno, pero amarás al prójimo. Sí, está bien, yo lo voy a amar, pero no lo pone en práctica. Entonces tú no estás cumpliendo el evangelio. Yo lo amo. Sí, yo lo amo, pero realmente tú verdaderamente amas a ese hermano, al prójimo que te duela, que tú puedas decir, bueno, aunque me haya hecho tal cosa, yo lo voy a perdonar. Entonces el evangelio, ahí es que parte de lo que San Agustín, si nosotros profundizamos, es lo que ya podemos entender o interpretar con esa frase que también San Agustín ahí nos dice, en esa frase del día de hoy, que es muy interesante. Como tú dices, en ese mismo orden, Selena, el que quiera seguirme, que cale con su cruz y que me siga. Muchas veces queremos omitir esa frase y queremos simplemente seguir a Jesús y olvidarnos de que tenemos cruces, que tenemos que cambiar con ella. Ayer compartí el sacerdote que muchas veces nuestras cruces son nuestros familiares, los esposos, las esposas, los hijos. Con ellos tenemos que aprender a caminar, no podemos omitir esa parte del evangelio. Y sobre todo que ahora, señores, nosotros lo decíamos porque hay que darle la gracia también tanto a Vida FM 105.3, a Radio ABC en los 540, de igual forma a Radio María de la Alta Gracia en los 1240 que de manera muy cordial estuvieron allá transmitiendo durante todo el día a los muchachos de aquí también de Televida, especialmente a Oscar y acá va una de las personas que dieron el apoyo allá en la Casa de la Renovación trabajando. ¿No? Oscar, está frío. Oscar, está frío. Claro, claro. Pero hubo alguien que colaboró también mucho y muy bien. ¿Quién? Muy cercano a ti. Wilming Pujols. Cuidado, si fue Wilming Pujols. ¡Ay, ay, ay, se me iba a quedar! Excelente, excelente. Wilming Pujols. Wilming Pujols estuvo allá. Y nada, gracias a ese pueblo que dijo que sí y que de manera por primera vez simultáneamente pues tanto en la vicaría como decía nuestro querido hermano ruso y en el interior. Pero algo que hizo el Espíritu Santo, algo que yo me quedé de verdad, tanto lo analizaba cuando nuestro querido hermano Luis Espinal hacía el comentario, es que sin planificarse, tú sabes que para que los obispos puedan estar en cada una de estas actividades hay que mandarle su cartica, mire señor, que tal día, y un proceso. Pero el Espíritu Santo lo hizo como se escoge el Papa, como se escoge el Papa que es el Espíritu Santo. De verdad que lo hizo el Espíritu Santo. De manera sin ponerse cada uno de acuerdo, sin juntarse en la mesa, decir bueno, podemos estar cada uno. No, el Espíritu Santo lo hizo. Y también pues para cerrar nuestro también arzobispo estuvo acompañándonos en la Eucaristía, en el Gran Cierre. Y allá eso fue, pero bueno, eso viene. Vamos a seguir más adelante. Eso viene más adelante. Lo que pasa es que me emociona hablar de que el Espíritu Santo hizo tantas cosas. Y es lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué va a pasar? Nosotros repetimos siempre que la palabra viene más es grande. Y muchos dirán, bueno, pero el fuego del Espíritu Santo y de Pentecostés pasó. Entonces nosotros luego de la pausa le vamos a decir qué va a continuar y qué nosotros debemos que hacer. Y todo lo que vivimos aquel día. Y que es esa cosa que viene más. Claro, que es esa cosa. Señores, pues, como viene más, ¿qué les parece si pedimos la presencia del Espíritu Santo? Que estamos seguros, los hermanos están deseosos de que emboquemos en este momento. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo no solo vino en Pentecostés, sino que viene a cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros clamemos su presencia, clamemos su presencia con un corazón contricto, arrepentido, con un corazón dispuesto a recibirlo. De manera que en este momento, querido hermano, querida hermana, apartándote de toda humanidad, de todo pecado, apartándonos de toda esa bondicia, queremos pedir que la presencia del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y que esa presencia santificadora venga y penetre en lo más profundo de nuestro ser para sacar cualquier condición humana que no le agrade a Dios. Espíritu Santo, anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, nosotros tenemos sed de que tú habites en nosotros, Espíritu Santo, porque somos débiles, pero tú nos haces fuertes, Espíritu Santo. Porque a veces andamos en contrariedad con nosotros mismos, y tú eres quien nos da la luz, Espíritu Santo. Queremos que tú fluyas en este momento en nuestras vidas, Espíritu Santo. Ven a llenarnos, ven a ser los auténticos cristianos, Espíritu Santo. Ven a hacer sentir que, aunque caigamos, tú nos levantes, Espíritu Santo. Bendito sea por siempre, Espíritu Santo. Bienvenido seas para que tu vida, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido sea a este canal, bienvenido sea a todas las casas del pueblo dominicano. Bendito y alabado seas, Señor. Pase a ti, Espíritu Santo. Sigue fluyendo, sigue entrando por cada célula, sigue moviéndote. Todavía aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de celebrar Pentecostés, el Espíritu Santo hoy puede entrar en ti si tú abres las puertas. Así que, Espíritu Santo, ven a morar en aquellos que todavía no han celebrado tu fiesta de Pentecostés. No han recibido luego de la resurrección ese Espíritu Santo que nos dejó el Señor. Por eso, de una manera especial, levanta tus manos, tú que estás en tu casa, donde quiera que te encuentres, que estés escuchando este programa. Levanta tus manos y abre tu corazón para que recibas Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sondeas de paráclito de vida, danos fortaleza, danos aliento, danos capacidad, danos fortaleza, danos esa chispa, ese caliente de nosotros seguir trabajando en nuestra iglesia, de nosotros levantarnos para trabajar en nuestro grupo de oración. Ahora es que viene, ahora es que tenemos que salir a evangelizar a las calles. Por eso, Espíritu Santo, síguete sondeando, mueve los corazones que todavía están apagados, resucita a los que todavía están muertos de espíritu. Bienvenido seas, paráclito de vida, nuevamente, y alabado seas, como he alabado el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Alabado y bienvenido seas, paráclito de vida. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Alabado seas, Espíritu de Dios. Bendito, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue te paseando, paráclito de vida. Sigue, sigue llenando, sigue, sigue, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, gloria, gloria a Dios, alabado seas, bendito seas, bendito seas, haces nosotros un nuevo pentecoste. Bendito, bendito seas, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Y damos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el Bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. ¡Gracias!